Mujeres divorciadas. Quedaros con esta frase. Hoy ha jurado la Constitución la princesa Leonor y, como siempre, genera críticas porque, bueno, ya sabéis cómo funciona el panorama en nuestro país. No voy a entrar en política. Yo lo que os voy a traer es un clip de vídeo, que vais a alucinar, donde, oye, parece que las mujeres divorciadas era una especie de zoo donde la princesa Leonor acudía a ver realidades paralelas. Ahora lo entenderéis. Es un clip de Espejo Público. También quiero comentar con vosotros algunas críticas que ha recibido la princesa Leonor que me parecen absolutamente ridículas y me gustaría conocer vuestra opinión. También os voy a poner los 14 segundos de la jura de Constitución de nuestra futura reina, por supuesto. Y, bueno, a ver qué opináis. Me dejaréis en caja de comentarios. Si os gusta el vídeo, suscribiros. En este canal encontraréis las últimas horas de la Prensa del Corazón, Crónica Social, Crónica Rosa. Este es vuestro canal. Suscribiros. Es gratis. Y gracias a la comunidad por el apoyo diario. Vamos a comenzar, si os parece bien, con los 14 segundos de la jura de Constitución de la princesa Leonor. Atentos. Juro desempeñar fielmente mis funciones. Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Y fidelidad al rey. Esta es su jura de Constitución y parece que hay gente que le molesta muchísimo. Vamos a ir con el clip de las mujeres divorciadas porque a mí me ha parecido grotesco. Vosotros me dejaréis vuestra opinión. Pero primero, quiero comentaros algo. Se marcan artículos como Leonor sobre dosis de azúcar en la corte. Después de que la princesa de Asturias haya jurado la Constitución en el Congreso, estará más cerca de ser reina y, mientras tanto, será el rostro femenino, juvenil y hermoso de la misma institución anacrónica de siempre. Todos son críticas. Hay un sector que todos son críticas. Nunca dicen nada positivo de esta chiquilla. La exaltación monárquica que se vive en España ante la jura de la Constitución de Leonor de Borbón se produjo ni durante la programación como rey de su padre. La ceremonia se celebró entonces con austeridad espartana. Bueno, dice, desde que la heredera ingresó en la Academia Militar de Zaragoza, las dosis de azúcar cortesana que se han inyectado a la población han sido tan frecuentes y exageradas que se corre el riesgo de sufrir una hiperglucemia irreversible. Que les molesta que a la gente le guste la princesa Leonor. Les molesta muchísimo. Dice, para medios tertulianos y opinadores, ya vamos a ir con este clip de vídeo donde el titular es, iba a casa de amigas divorciadas, vais a alucinar con este clip. El caso es que les parece muy mal porque en esa paradoja milagrosa caben todo tipo de piropos y agasajos, hasta los más estrambóticos. Cada gesto suyo es digno de admiración y aplauso. Pero si es que la criticáis a la muchacha hasta por cómo escribe. La chiquilla escribió en la jura de bandera, escribió en el cuaderno honorífico de esta institución y la han criticado hasta por la forma de escribir y de firmar. Esta es su letra y su firma. Princesa de Asturias. Hoy, 7 de octubre de 2023, he jurado ante la bandera de España. La critican hasta por cómo escribe a la muchacha. A mí me va a dar algo con esta gente. Oye, ¿os ha hecho algo? Si es que no se pronuncia. Si es que no dice nada. Atentos a este clip, por favor. Vais a alucinar, eh. Os aviso. Leonor, y es que en Gales ha sacado todo sobresaliente. Me parece que en Gales es un 14, no es exactamente como aquí graduamos. Y dos notables. Yo creo que eso era para haberlo dicho. Pero bueno, aprovechamos para decirlo aquí. Yo creo que en la educación de Leonor ella ha tenido una gran suerte y es un padre que le ha enseñado a reinar y una madre que le ha enseñado a vivir la vida real. Y te lo voy a definir en dos anécdotas. La primera, desde muy pequeñita, era consciente de que tenía un papel y le preguntaba a su padre, papá, ¿cuándo voy a dar un discurso? Imagínate, siendo muy pequeña, que se morían de risa. Y luego, ¿y me van a hacer reverencias? O sea, ella estaba como muy preocupada por lo que iba a ser. La madre, a su madre, a la madre de la madre, a Pablo Marrocos Solano, la encargaba que llevara a las niñas con gorrito a pasear en autobús de la AMT, que lo han hecho mucho para que vieran un poco, a casa de amigas, bueno, de amigas periodistas de la reina, pues divorciadas, no sé qué, pues con otro tipo de vida distinta. Las dejaba en su casa y a ella, a Leonor, le encantaba pasar la fregona. Y estaba, ¿y me dejas pasar la fregona? Y está todo el día pasando la fregona. Esta señora no está criticando a la princesa Leonor, pero yo creo que la hace flaco favor contando esta anécdota como si las mujeres divorciadas fuesen, pues, una especie de zoo o de realidad paralela que la princesa Leonor no supiese que existe, cuando en su propia familia hay dos divorcios, hay tres, de sus abuelos, de facto, y de sus dos tías. Pero, ¿qué nos están contando, por favor? ¿Esto es necesario en la jura de bandera de la princesa Leonor que nos cuenten estas cosas? No, es que viajaba en la AMT entre el populacho, para ver otras realidades. Yo, de verdad, a mí me ha dejado pasmado. A lo mejor vosotros lo veis en una tontería, en comentarios me dejaréis. Vamos a seguir, pues tengo que dar otras noticias. Y luego, otra cosa importante. Mira, Susana, ¿por qué me miras? No, porque quiero ver vuestras sonrisas cuando he oído de la fregona, lo de la AMT. No, no, es que todo eso que te digo es auténticamente real, porque me lo ha contado Gérez muy allegada. Es para la regla de la preparación, digamos, educativa, que se exige a una princesa, pero creo que es conveniente y muy necesario. Pero es que es muy determinante, claro. Pues, por ejemplo, lo de la abuela, Paloma Rocasolano, la madre la encomendaba que se fuera cuando ella faltaba de viaje, porque no quería de ninguna manera que Leonor o Sofía llamaran a un timbre y vinieran a un mayordomo. Y de eso, para nada. Es decir, que independiente de que se pueden saber, más o menos, son conocidas, cómo ha sido su educación oficial, estas cosas dicen mucho de cómo ha sido la educación de estas princesas que han tenido la suerte. A mí me parece súper desafortunada esta información, con todo el respeto a esta señora, y me parece innecesaria en el día de hoy. Es que, oye, lo habéis interpretado como yo, ¿no? Es que iba a casas de mujeres divorciadas para que aprendiera... Pero que yo, de verdad, a mí un día me va a dar algo con la prensa de este país. Y luego tenemos este otro artículo, donde resaltan las grandes polémicas y meteduras de pata de la princesa Leonor. Oye, me voy a ahorrar este de aquí, que es cuando la princesa Leonor, con 12 añitos, le quitó el brazo a la reina Sofía. Oye, lo podéis buscar. Pero es que los compañeros militares de Leonor, indignados por el trato de favor que recibe, si avanzamos en el tiempo podemos encontrar otra polémica de Leonor de hace pocos meses. Es que esto es mentira. Esto lo sacó Socialité. Lo sacó Socialité, el programa de María Patiño, con unas capturas de WhatsApp que habían montado ellos, ni siquiera pusieron las capturas, un WhatsApp normal no lo pusieron, lo hicieron con ordenador, y dijeron que es que estaban indignadísimos con la princesa. La heredera en la corona española ha ingresado en la Academia Militar de Zaragoza, en la que han preparado un plan especial para ella que le permitirá obtener el título en un tiempo mucho menor que sus compañeros. Si realmente quiere conocer la vida militar, no tendría que hacer exactamente lo mismo que ellos. La decisión que está, que esté menos tiempo y que no tenga que superar todas las pruebas, no ha gustado dentro del cuerpo, como era normal. Pero si es que nadie ha dicho nada. Pero ¿por qué se tienen que inventar este tipo de cosas? Pero es que luego hay más, ¿eh? Luego volvemos aquí. El estilo de vestir y la caligrafía de Leonor no gustan. ¿Pero no gustan a quién? ¿Pero a quién le importa cómo escriba esta muchacha? Fijaros, esta es su caligrafía. ¿A alguien le importa cómo escriba esta muchacha? Os lo pregunto de verdad. Esta muchacha lo que tiene que estar es preparada, académicamente, con idiomas, con ese tipo de aprendizajes que le sirvan para representar a nuestro país o para hacer las funciones que tenga que hacer en la casa real. Yo, de verdad, ¿qué cómo viste? En cuanto a las dos críticas que le hacen de manera más a menudo a Leonor, destacan dos. La primera, que siempre la vistan como si fuera una abuela. Y luego estos son los de la salud mental, que la chica tiene 18 años recién cumplidos. Luego estos son los de la salud mental, ¿eh? Siempre lleva trajes estampados y ropa ancha que no corresponde a lo que acostumbran, a lo que acostumbraba a comprar una joven de su edad. Por lo que dicen que todo siempre que aparece en un acto oficial con looks que no le favorecen nada. Me encantaría ver esta gente, cómo de nuevo defienden la salud mental de las personas y que, oh Dios mío, qué importante es. Luego aquí, hombre, este vestido, pues yo no lo veo feo, la verdad. Cosas como son. Leonor, la princesa más eméretica y criticada de Europa. Y luego aquí lo que hacen es criticar que Leonor no se abra en plan de, oye, voy a contar toda mi vida en redes sociales. Esta es su crítica, básicamente. Voy a dejar aquí el vídeo que os ha parecido. Yo os mando un beso enorme. Aquí sale guapísima la princesa Leonor. Me pueden contar las películas que quieran. Este vestido a mí no me parece feo. Oye, que yo tampoco entiendo mucho de moda. Os mando un beso, un saludito y ponerme en los comentarios. Ponerme.